Como el Social Sol, Alineación de la Olimpia de Héctor Vargas, Donis Escobar, Kevin, José Tobías, Alexander López, Roger Rojas, Germán Mejía y Walter La Tota García. Sería bueno acá con la un, si la dejan, Panchito Reyes, en la portería con el número 22, Brian Castro con la número 5, Edgar Martínez con la 6, Romario Díaz con la número 8, Rosendo González con la 10, Mario Martínez con la número 11. Un solo juego de la primera vuelta. Sí. Y vea esa hermosa postal de los jugadores del Olimpia posando con sus niños, con sus hijos y también con las futuras generaciones de un equipo que tiene muchísimos aficionados, millones de aficionados en el territorio nacional. Panchito, ahí la juega Panchito Reyes y la pelota que va a la zona de ataque, rechazó ese balón José Danilo Tobías, viene para el Rorro, ahí va el arranque del Rorro, sigue el Rorro, va a centrar, pelota que rechaza, le queda nuevamente en el rebote. Viene la posibilidad, cabezazo, acaba de salvar el portero Panchito Reyes. El Real España, tiro libre para Social Sol, cabezazo, gol. Martínez en el tiro libre de Néstor Martínez, ahí están los Martínez, funciona la banda de los Martínez y hace el pum, 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 pum de Social Sol, Social Sol 1, Olimpia 0. Sí, por cierto, muy buen gol, muy buen gol, porque anticipa Martínez, porque Néstor también la pone ahí, ¿no? Como que hay una sincronización. Aquí está el portaaviones, lo marca Rosendo González, viene el toque, vamos a ver esta, ¡oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alexander López! Alexander Agustín López a los 14 de la primera parte, le pone el gatillo con la derecha, a la batida Panchito, y hacer el pum, 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 pum de la Olimpia, Olimpia 1, Social Sol 1. Sí, qué bien lo de Will, ahí en el pase en profundidad, pero la definición, en el remate cruzado, muy bien lo de Ale, ¿no? Ahí, esto nos va a permitir apreciar mejor, buen remate cruzado, nada puede hacer Reyes. Ahí está el riflazo de Alexander Agustín. Viene el lanzamiento, la manda Mario Ventura. ¡Falta! ¡Oh, penal! ¡Penal a favor de Social Sol! Una falta contra Néstor Martínez, penal, 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 dice Oscar Moncada, quítese de acá. Ahora, ¿qué hubo falta? Vamos a verla, compañero. Parece que es abajo, ¿no? No deja la duda. Vamos a verla ahí. Allí no sé si suelta el codo, el codo en la espalda, parece que suelta allí. Extiende el brazo. Rigurosa. No va a permitir. Aquí está Néstor Martínez, listo, le pegó. ¡Lo falló! ¡Lo falló, lo falló, lo falló Néstor Martínez! Ahí le puso la supega. Fíjese cómo le espera a Donis. Y ahí está. Incluso creo que roza el poste, ¿no? Sí, hacia afuera. Ahí. Ahora viene de Gerson Roda, buscan para Rorro. Enfrente el Rorro, la gana el Rorro, sigue el Rorro, levanta el Rorro. Se la quitaron a Carlos Costri. Tiro de esquina, se la han quitado a Carlos Costri. Sí, que los Will Mejía se la van a devolver a Roda. ¿Será que le pega a Roda? ¿Será que le pega a Roda? Se le pegó Gerson Rodas. ¡Penal! Penal, dice el árbitro central del partido, la mano extendida. Ahí para Martínez, ahí está. El tema es, mirá donde está, es la posición del cuerpo. Yo sé que la mano, el brazo está abierto. Pero si nos vemos, nos pasamos en la dirección en la que está el cuerpo, la posición. Ahí está, más está del lado. Si le pega la pelota, evidentemente en la mano. O sea, lo que el árbitro considera. Igual que el anterior penal. Uno dice, bueno, qué pito acá, pero bien. El lado viene la tota, viene Walter García. La esperanza de gol para el Olimpia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Olimpia! ¡Walter García! ¡Walter García! Desde el punto penal. Sencillo, a un lado, al portero, al otro. Dos a uno. Ya puso las cosas en orden el Olimpia. Bueno, es que no perdonó. Aquí no falló. Falló Néstor, Olimpia con García no falló. Pedí una cosa que, aquí está el derechazo de Walter García. No hizo ningún movimiento con el pie derecho, que es que tenía que extender el portero. Porque se fue al otro lado. Y cuando el portero se juega al otro lado. Y el árbitro central, posibilidad para Social Sol, viene Néstor. Por poco le sale un golazo. Lo intentó hacer directo a la portería. Aparte, el Olimpia gana dos goles a uno. Vital fuerte en ampolla. Bebile con L. Carnitira que transforma la grasa en energía. Atención con el disparo de Bayron Méndez. El portero, el Ponchi Reyes. Acaba de evitar un golazo. Quiso sorprender con ese remate. Su rapidez en la ejecución. Por poco sorprende a Panchi. Qué bien aquí lo de Panchi. No tenía por qué estar tan salido. También era una... Fuerte. Viene el Olimpia con Alex López. Toca la pelota. Alex va por ella. Carlos Costley. Aquí viene Costley a gran velocidad. Viene el centro buscando a Estupiñán. ¡Gol! ¡Del Olimpia! ¡Estupiñán! ¡Javier Estupiñán! ¡Tres a uno los Leones! Así celebra Estupiñán el tercero de los salvos. ¿Qué tiene Olimpia? Esa es contundencia. ¿Y cuánto había generado? Pero entra Estupiñán. Qué bien el centro de Carlos. Preciso. Es raro que Estupiñán falle esto de cabeza. Pero en el contra remate no perdona. Gran esfuerzo el de Panchito Reyes. La pelota le pega. La devuelve Panchito. Un centro sensacional de Carlos Costley. Y así está el cabezazo. Y luego cómo define con la zurda. Javier Estupiñán. Y ahí viendo los Leones. Bayron Méndez. Y en el centro de Bayron Méndez. El cabezazo. Despeje. En la línea señoras y señores. Se acabó en 90 minutos. Dice el árbitro Oscar Moncada. Que esto es todo. ¡Tres a uno! Ha ganado el Olimpia al Social Sol. Iremos con Ángel Hernández. Hasta la cancha.